La bienvenida a Ángeles Muñoz López Cepero, Ángeles, buenos días, y a José Antonio González Adame, buenos días, bienvenidos a los dos, presidenta y secretario de la asociación vecinal, nuevo Guadalquivir, muchos temas de los que hablar, ¿verdad? Antes de comenzar la entrevista estábamos ahí repasando un poco ese largo inventario de asuntos, nos veíamos al inicio de la anterior temporada y las demandas siguen siendo prácticamente las mismas. No, peores. Bueno, pero nos basamos, ¿verdad? Siempre los fundamentos, los pilares son los mismos, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Algo está fallando. Pues no lo sabemos lo que está fallando, no lo sabemos, suponemos que lo que está fallando ahora mismo es el ayuntamiento de Córdoba, porque no sé qué idea tiene con el barrio Guadalquivir, que lo está quitando de todo. Ha cogido el ayuntamiento, nos ha quitado el plan de empleo de zona de transformación social, que fueron también 600.000 euros que dio la Junta de Andalucía, resulta que ha quitado el barrio Guadalquivir, cuando el barrio Guadalquivir entra dentro de la transformación social. También se han aprobado ya cinco escuelas talleres que ya se empiezan, que se han empezado y algunas en ninguna escuela taller ha venido para el barrio Guadalquivir, cosa que las mejores instalaciones para escuelas taller y taller de empleo están ahora mismo aquí en Córdoba en el barrio Guadalquivir, pues tampoco se ha traído ninguna. Lo cierto y lo fijo es que en el barrio Guadalquivir se está pasando muy mal, muy mal porque hay mucho paro, mucha necesidad, se está pasando hambre. Nosotros llevamos doscientas y pico de familias porque no podemos más, porque no tenemos alimento para repartir a más personas y están pasando hambre, están pasándolos mal. Entonces yo lo que sí le preguntaría a este hombre en asunto de empleo es que si ahora en el 1,7 millones de euros que va también la Junta de Andalucía dar al ayuntamiento para plan de empleo de zonas de transformación social, también va a quitar el barrio Guadalquivir o en esto sí va a meter el barrio Guadalquivir, porque es que lo está quitando de todo, de escuelas talleres, de empleo, es que es de todo. Nos tienen totalmente abandonados y yo lo que le quiero recordar a este hombre es que cuando la campaña, cuando las elecciones aquí atrás, donde lo salió por mayoría absoluta, hizo tantas promesas en el barrio Guadalquivir que no ha cumplido ni una. No es que haya cumplido alguna y es que todas no se pueden cumplir porque verdaderamente ahora mismo hay una crisis grande y es de comprender que todo lo que ha prometido no lo podrá hacer. Pero por lo menos algo, acordarse de ese barrio que existe, que somos cordobeses, que vivimos ahí, que estamos ahí y que somos personas, que somos personas las cuales lo han votado a él porque querían un cambio, porque pensaron en que él iba a traer trabajo a ese barrio, porque ya te digo que ganó en ese barrio también por mayoría absoluta. Entonces no sabemos la idea que tiene este hombre. Luego nos tienen abandonados por todas partes, nos tienen calles sin luz, 17 calles sin luz. Nos ha mandado ahora Laura Ruiz, nos ha mandado verdaderamente porque también me gustan las cosas como son. El viernes mismo recibimos una carta de Laura Ruiz de que, bueno, que había mandado a pedir materiales para poner luz. Entonces yo lo único que pido es que en un barrio lo mínimo, que sabemos que estamos en crisis, pero lo mínimo es una luz, una poda, una limpieza. El barrio Guadalquivir está totalmente abandonado por parte del ayuntamiento, totalmente abandonado por parte del ayuntamiento. Y eso es lo que pedimos, que el ayuntamiento se acuerde de que el barrio Guadalquivir está dentro de Córdoba, que no está fuera de Córdoba, ni está en otro país, ni en otra ciudad, ni en otra capital, ni en otra nada. Está en Córdoba, barrio Guadalquivir. Que lo recuerde tanto el alcalde como todos los concejales, que cuando pedían los votos, bien que venían a echar mentiras nada más, porque no han cumplido ni una sola cosa en el barrio Guadalquivir, solamente a echar mentiras. Pues si al menos ya te digo, hubiera cumplido algo, algo. La limpieza, la poda, la luz, algo. No, es que no tenemos nada. Y lo mínimo que necesitamos las personas es pasear por tu barrio y tener luz. Pasear por tu barrio y de una poda hecha. Y no que los árboles se están metiendo dentro de las viviendas, porque no tiene poda. En los dos años que llevan, que no es este año, en los dos años que llevan, no han metido ninguna poda. En los dos años que llevan, hay cinco escuelas talleres, las cuales ya están aprobadas y están aceptadas y están empezadas. Pues ni una al barrio Guadalquivir. ¿Qué es lo que piensa del barrio Guadalquivir? ¿Qué es lo que se trae con el barrio Guadalquivir? Pero que en este momento, quiero también decirle al alcalde, que no nos vamos a quedar inmunes. No nos vamos a quedar inmunes en el barrio Guadalquivir. Y si nos vamos a menear, por supuesto. El pasado jueves 16 cambiamos esa movilización masiva, ¿no? Una respuesta de la ciudadanía. El pasado jueves 16, por eso hicimos la manifestación. Hoy mismo hemos estado con varias personas en las oficinas de la Asociación de Vecinos y todos nos dicen lo mismo. Ángeles, ¿cuándo tenemos la próxima? ¿Cuándo tenemos la próxima? Yo estoy apaciguadita. Estoy porque en dos años, en dos años esperando a ver si este hombre daba alguna señal de vida con el barrio, que le diera un poquito de vida al barrio o daba alguna señal de vida con el barrio. En dos años he estado callada. No puede decir no, es que ha ido a atajada o ha ido a darme en el cuello. No. He estado dos años callada. Dos años. Pero dos años en que parece que le han echado 30 a mi barrio. Dos años en que parece que han echado 30 al barrio. Y eso es lo que nos vamos a consentir las personas, los vecinos del barrio Guadalquivir. Y por supuesto, conmigo. Porque yo voy a estar a la misma vez junto a estos vecinos. Demandáis, como decía Mario Benedetti, que el sur también existe. Y lo estáis haciendo con muchísima iniciativa, con muchas actividades, porque la situación que describís es realmente extrema y además afecta a diferentes delegaciones y diferentes áreas. Hemos visto ya dentro del gobierno municipal algunos responsables, algunos concejales que sí hayan dado ese paso adelante, que si os hayan tendido la mano al menos. No, paso adelante y no han dado ninguno. Parece que no se quieren reunir con nosotros. Yo no me como a nadie, ¿eh? A la vista está que no me he comido todavía a nadie. Pero sí nos ha mandado la carta a Laura Ruiz diciendo que es que han mandado a pedir materiales para podernos poner el alumbrado. Es lo único que hemos recibido como asociación vecinal. Como asociación vecinal es lo único que hemos recibido. Luego también quería decir en trabajos sociales, las trabajadoras sociales del barrio, tú pides en Poniente, en otras zonas, pides reunión con la trabajadora social y lo tiene a los 15 días, a las dos semanas, a los 15 días, a los 20 días. No, en el barrio Guadalquivir tú pides, o en el sector sub, tú pides cita con la trabajadora social, te la dan al mes y medio, a los dos meses, a los tres meses. Oye, ¿qué pasa? Que el sexto sub es que no existe. Es que está abandonado por completo. Yo me gustaría recordarle al señor Arcade que su señora, el señor Arcade, vive aquí en el sexto sub o vivía y se ha criado en el sexto sub. Que ahora le vaya muy bien y que ahora gane mucho dinero y pueda, está fuera del sexto sub, ¿vale? Pero que aquí seguimos viviendo personas muy en condiciones y que todas las personas que vivimos aquí somos personas y humanos, ante todo, humanos y que recuerde de dónde viene él, que es lo que tiene que recordar. Ángeles José Antonio, también os pregunto por los grupos de la oposición, ¿están reaccionando bien? ¿Están, de alguna manera, acercándose todo lo que estáis experimentando que no se acerca el equipo del consistorio, el equipo local? Yo te voy a ser sincera ahí. Con los grupos de la oposición nos han llamado para reunirse y todo. Mi barrio no lo voy a tratar con ningún equipo de la oposición, porque lo primero que te hacen es ponerte la etiquetita, ¿vale? Entonces, mi barrio lo trato conmigo misma y con la gente de la asociación vecinal. No tengo absolutamente nada que ver ni con la oposición ni con nadie. Yo agradezco cuando ellos nos apoyan y todo. Que no estoy diciendo que no nos apoyen, ¿eh? Vayamos por cuenta. Pero que el barrio no está ni con la oposición ni con los que están. El barrio está con ellos, con la gente del barrio y con la asociación vecinal. Únicamente. No tengo absolutamente nada que ver. Yo le agradezco cuando me han llamado tanto el PD, el otro. Claro, a eso me refiero. Si ellos están tomando esa iniciativa de velar por esas deficiencias. No han llamado por teléfono, incluso para reunirse con nosotros. Yo le he pedido disculpas. Le he pedido disculpas porque le he dicho que no me reúno para hablar tema de barrio con ninguna oposición, porque lo primero que es que esta gente parece que como tú te reúna con otro que se da la oposición, ya te hacen la cruz todavía más grande. Entonces, prefiero no reunirme con nadie. Y lo que tengamos que tratar con mi barrio, lo tratamos los propios vecinos. Y te digo que le sigo agradeciendo a la oposición su apoyo. En un comunicado reciente vamos a ir un poquito desde la actualidad hacia atrás, ¿verdad?, para ir desentrañando todo lo que ha sucedido en estos últimos meses. El portavoz del Gobierno Municipal y delegado de Presidencia del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, pues hablaba de esa reunión, de esa cita que tenía con la asociación vecinal y tú decías que le advertías de que antes de hacer público esa cita, esa fecha, la existencia de una reunión que se concertara efectivamente, que no se anunciara, que no se hiciera pública sin existir esa reunión. De hecho, él hablaba del lunes posterior a esa manifestación del jueves. Se ha producido ya por fin ese contacto real. Te puedo decir que a día de hoy, día 3 de junio, no se ha producido absolutamente nada. Miente y miente y mentira tras mentira, porque lo sacó él públicamente, en prensa, lo había visto todo el mundo. Y yo ahora mismo, desde aquí, aparte que también lo dije en prensa, lo dije públicamente, es incierto. Es lo más mentiroso que yo me he podido echar la cara. Y más públicamente. Decir una mentira tan grande, públicamente. Porque él no se ha reunido con los manifestantes del barrio Guadalquivir. Y lo sigo diciendo. Entonces, es que van una mentira tras otra. Es que lo que yo no entiendo es por qué quiere engañar a los vecinos, diciéndoles que se va a reunir con nosotros. Es mentira. Lo mismo que te he dicho anteriormente, Laura Ruiz, si no ha mandado un escrito que me llegó este viernes, diciendo que había mandado por el material y eso, que en breve nos pondrían la luz. Y a mí no me importa decirlo. Quien quiera galones que se los gane. Ha habido ocasiones como cuando estuvo la señora de la Manzana 2, tuvo un accidente, que quedó bastante fastidiada. Estuvimos hablando. Era entonces la consejala de movilidad. Y de momento puso un badén en condiciones. Oye, y a mí no me cuesta aprender a decirlo. Se le agradeció. Se le agradeció suficiente. Y además lo comunicamos en prensa de que se había puesto se va de él. Ten en cuenta que nosotros como representantes vecinales, nosotros tenemos que estar al amparo de lo que nos digan nuestros vecinos. Que es lo que queremos en el barrio Guadalquivir. No queremos ni más ni menos que un mínimo de poder convivir o de poder vivir como el resto de los ciudadanos córdobeses. Que es un mínimo de infraestructura. Donde no tengamos que ir sorteando agujeros en el acerado para no tener que caernos. Donde podamos pasear de noche por las calles pudiendo ver donde pisamos porque no tenemos luz. Entonces, lo único que pedimos es eso. Estar a la misma situación y al mismo nivel que todos los ciudadanos de Córdoba. Y sobre todo, lo que ha dicho la compañera antes, nuestro más desagravio total es el tema de pedir citas y que no te den respuesta. Ya he dicho, hemos tenido contestación de Laura Ruiz. Bien. Pero hemos tenido que crear una manifestación. Hemos tenido que llegar a movilizar el barrio. Cuando no hace falta. Nosotros somos conscientes de las dificultades que hay y estamos dispuestos a cualquier tipo de negociación, a cualquier tipo de encuentro. Pero cuando no hay un encuentro, ya te obligan a que haga una movilización. ¿Tenemos que llegar a una movilización para esto? Yo creo que no. Hablando se entiende de la gente. Como lo ha dicho la compañera, la Manzana dos tuvimos un problema. La delegada de movilidad, de momento, lo solucionó agradecido y ha encantado ya seguir trabajando por el barrio. Pero vamos a tener una comunicación. Esa es la misma conversación que tuvimos hace un año, cuando tú bien lo has explicado. ¿Cuál es nuestra sensación? De que no tenemos contestación, no hay comunicación. Estamos hablando de un barrio bastante grande y bastante amplio de Córdoba para tener un mínimo de comunicación. Nosotros somos los representantes vecinales, somos los que movilizamos al barrio, somos los que tenemos la voz de las personas en nuestro barrio. Entonces, la comunicación tiene que ser fluida, si no nos vemos abocados a esto. Hablamos, por un lado, de mejoras muy básicas, ¿verdad? De cuestiones como la iluminación, efectivamente. No queremos acerado de mármol rosa. Sino un estado de las aceras decente. Un barrio con 10. Una cosa también, que es que ya llega el tiempo, que ahora, por cierto, también después de la manifestación, han limpiado tres solares de allí del barrio. Queda todavía un solar que es que no lo tocan, no sé por qué, en la calle José Gervasio, Altigas, ¿vale? Hay un solar ahí, entre la manzana 8 y la manzana 9. Ese todavía no lo han tocado. Entonces, es lo que yo te digo, que lo que pedimos son cosas básicas, que es que ahora viene el verano, que vienen los bichos, que vienen las ratas, que vienen todos y que somos personas los que vivimos ahí. Y yo lo único que sí, le pido al alcalde ahora, también, que por cierto, estuvo también María Iberbaena, Isabel Baena, la delegada de Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía, estuvo también informándonos, que ya se ha aprobado también, un plan de empleo para zonas de transformación social, que es el que te he comentado, que estuvo ella con Juan Pablo Durán también, informando a los vecinos, ¿vale? Y por eso te digo, no quiero saber nada de la oposición, pero sí, la oposición sí tiene que informar de algo, como si el ayuntamiento, a mí me llama y me dice, oye, que viene esto, que se va a hacer esto en el barrio, una reunión con los vecinos, que lo vamos a informar. Yo estoy a lo que quieran ellos informar, siempre y cuando me vayan con la verdad, por supuesto. Entonces, es que ellos son los que no quieren, si ya estamos hartos de pedir las reuniones, ya estamos hartos, y a mí me dice, ahora para este 1,7 el ayuntamiento vamos a venir a informar a tu barrio, esto, yo encanta, las puertas de mi casa están totalmente abiertas, tanto para el ayuntamiento, como para la junta, para la oposición y para todo el que haga falta, siempre y cuando favorezca al barrio Guadalquilí. Entonces, eso es lo que... Decíamos que, por un lado, pues había una petición, una demanda, pues en cuestiones tan básicas como la limpieza, el alumbrado de calles, incluidos parques infantiles, en fin, bueno, cuestiones, como decíamos, muy fundamentales, que se encontraban en un estado deficiente, pero también hablamos de esas mejoras, esas obras paralizadas, el Urban Sur, tantísimas cuestiones que ya casi, casi se han convertido en historia, no del barrio, no de la barriada, sino de Córdoba. ¿Cómo recibís vosotros la presentación de ese 50 horas en 50 barrios? ¿Cómo lo encajáis, precisamente, vosotros, en este distrito? Comercialmente precioso, una idea magnífica. Y yo ya, cuando se nos presentó en capitulares, yo hice ya mención sobre ello. Me parece perfecto que se tome esa iniciativa, pero que sea una iniciativa que sume al mantenimiento mínimo que los barrios necesitan. Ahora, si vamos a dejar 50 horas 50 barrios para hacer una actuación puntual en un barrio durante toda la legislatura y desaparece el mantenimiento básico, a mí no me sirve. Yo prefiero que se haga un mantenimiento básico y 50 horas 50 barrios me parece perfecto, pero que sume, no que reste. La sensación nuestra, cuál es, es posible que este proyecto de 50 horas 50 barrios haya sido para evitar el mantenimiento, puesto que a nosotros se nos ha, entre comillas, se nos ha facilitado, dentro de los 50 horas 50 barrios, una zona muy necesidad también de nuestro barrio, que es la zona comercial y es una zona de paso y, además, que está muy deteriorada. Perfecto. Pero el barrio es muy amplio, el barrio necesita un mantenimiento de infraestructura. Si es para sumar bien, pero la sensación que sé que nos queda a nosotros es que tenemos una obra que no sé si se hará, no se hará, no se sabe, está aprobada, pero no se sabe si se hará, pero el mantenimiento no existe. Entonces, si es para evitar el mantenimiento de tener una actuación durante cuatro años, lo veo, escaso no lo veo paupérrimo. Ahora, si es para sumar, lo veo magnífico. Pero ya te digo, nuestra sensación es que ha sido para restar, evitar el mantenimiento y hacer una actuación puntual. Pero un barrio no puede estar cuatro años sin mantenimiento, por lo menos la sensación que tenemos nosotros y la que nosotros vivimos. No sé en otros barrios cómo será, pero el nuestro no han aceptado una obra en 50 obras, 50 barrios, pero el mantenimiento que debe de ser, yo creo que para eso los cordobases pagamos nuestro impuesto, para tener un mínimo de mantenimiento. A ver, 50 obras, 50 barrios, ya te digo, son muy buenos comerciales, porque el asfaltado, por obligación el ayuntamiento, tiene que asfaltar calles, le pertenece por ley, calles del barrio Guadalquivir, del Seto Su y de Toro. Y dentro de las 50 obras, 50 obras para 50 barrios, entra el asfaltado de una calle. Así que es mentira. Eso de 50 obras, 50 barrios. Porque el asfaltado de la calle que hemos pedido, que es Juan Rafael Mora, debería de entrar dentro de los impuestos y de todo lo que pagamos, que es que todos los años asfaltan calles, han estado asfaltando calles en el barrio Guadalquivir. No se están asfaltando calles de dos años para acá. Y oye, ¿dónde están todas las subidas de impuestos que estamos pagando? Reconcelí. A ver que me lo expliquen a mí, que es que tenemos el mismo derecho que es que todos pagamos la subida de todos. Pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos todo, la contribución. Es que nos está subiendo por todas partes. Y multa por todos lados de los coches, de las motos, porque tienen que recaudar. Y yo perfecto. ¿Vale? Tienen que recaudar, pero ¿dónde están todas las recaudaciones que se hace? ¿Todavía hay más débito? ¿Todavía más? ¿O es que nada más que están para las cosas que a ellos le vienen bien de hacer? ¿O para las cosas que ellos quieren? Sí, hay dinero, pero para las que no, no. No. El barrio Guadalquivir está ahí, el barrio Guadalquivir, que existe. Eso de 50 obras, 50 barrios, ya te digo, que el asfaltado de Juan Rafael Mora debe de entrar, aunque dicen que va a entrar en 50 obras, 50 barrios, ¿vale? Debe de entrar en el asfaltado de todos los años de los barrios. Porque por ley, entra ahí. Ahora, comercialmente, eso es muy bueno y te dicen 50 obras, 50 barrios. Muchas voces se han alzado para, no para defender precisamente el plan, sino todo lo contrario, para decir que el presupuesto es irreal, que no va a ser posible con esa dotación, con esa inversión, hacer frente a esas 50 obras que no son 50, que llegan a ser 72, si no recuerdo mal. Y se han hecho otras propuestas. Por ejemplo, desde la Federación se decía que por qué no se eliminan barreras arquitectónicas, por qué no se dedica el presupuesto a esa partida a mejorar en este sentido. Y en concreto, en este distrito tenemos esa calle Ciudad de Carmona, para la cual se pedía precisamente esta mejora. ¿Qué pensáis? ¿Debería ser más realista el plan y atender quizá a cuestiones menos ambiciosas, pero más accesibles económicamente? No, vamos a ver. Bien está lo que acabo de decir, como ha empezado. Económicamente no sabemos tampoco cómo está dotado. Sabemos cuál es la dotación del primer tramo, pero existen tres tramos más finales. Entonces, es inverosímil que tú cuantificas una cantidad de obras sin saber exactamente con qué presupuesto cuentas, sino con una cuarta parte del presupuesto. Es raro, por lo pronto es raro. Por eso te digo yo que comercialmente está muy bien el proyecto. No sé si después será real o no será real. Después el tema de Ciudad de Carmona, como estaba bien diciendo, está dentro de un plan que es el Urban Sur. Cuando ese Urban Sur llega a este nuevo equipo de gobierno y lo reestructura casi completamente, porque al parecer el anterior equipo de gobierno prácticamente no había hecho nada, entonces lo han tenido que reactivar y hacer casi de nuevo. Yo creo que tenían que haber tenido muy en cuenta el tema de la barrera arquitectónica, sobre todo sabiendo la población anciana que vive en esa ciudad. Son problemas técnicos. Entonces, una cosa que acaban de hacer y ahora que tenga que entrar en un nuevo plan para evitar la barrera, yo creo que es un gasto, por la que está cayendo un gasto superfluo. Las cosas se hacen bien desde primera hora, que para eso tiene gerencia de urbanismo, tiene un equipo de técnicos y de arquitectos magníficos, maravillosos, para que cometan ese tipo de errores. Un poco más. Inevitable hablar del Urban Sur. Un compañero de la prensa local ayer nos recordaba que el Urban Sur también tiene fecha de caducidad, que será en 2015. Se aprobaba ya en 2008, esa última versión del proyecto, con un presupuesto de 15 millones de euros, 10 a sufragar por parte de la Unión Europea, los cinco restantes a cargo del ayuntamiento. ¿Qué me podéis decir a estas alturas de la película o del partido? Tú dices que tiene punto y final. Yo quisiera verle el principio, porque de lo único que se habla de Urban Sur, de actuaciones, son actuaciones urbanísticas. Y quiero recordar que era la partida más leve del Urban Sur, actuaciones urbanísticas. Todavía tenemos ese macro proyecto que es la escuela de magisterio, la antigua normal, que bueno, yo no sé si alguna vez empezará o no empezará. Lo único que se puede decir que lleva ya cerca de tres años cerrada y allí no se ven actuaciones ninguna. Yo sé que los proyectos tardan, los proyectos urbanísticos tardan, pero yo creo que ya era hora de que ahí se empezaran a cometer obras porque es el buque insignia del Urban Sur. En el tema hablamos de infraestructura, en el tema social, el tema de promoción, de fomento de la empleabilidad. No lo sé, la verdad que no lo sé, porque los foros están todavía sin actuar. El proyecto social es un proyecto muy oscuro. Ya se lo hice, en su momento se lo hice señalar, se lo hice ver a la señora Botella, que es la delegada de turno, como bien has dicho, cada delegación lleva una parte distinta. Y desde, si te puedo adelantar, te puedo decir que desde el Consejo de Distrito y desde las juntas municipales, estamos muy preocupados con el tema social del Urban Sur, porque al parecer se le dio a una fundación, Proyecto Don Bosco, el total del proyecto social, que al parecer era uno de los más importantes dentro del Urban Sur. En su momento no lo presentó la señora Botella. Yo vi que se solapaban muchos trabajos con otras administraciones en las que se estaban desarrollando en la zona. Pero lo más agrio de todo esto es que no tenemos información de en qué se está realizando. Sabemos que es una entidad que lleva ya un año trabajando sobre ello, entre comillas. Sí, porque en el barrio Guadalquiri, verdaderamente, no tenemos constancia de que se está haciendo nada. Solamente, lo que sí sabemos, solamente que tiene una trabajadora social que está haciendo, está complementándose con otras trabajadoras sociales, con el tema del Distrito Sur. También es verdad que de tres trabajadoras sociales que tenemos desde el área municipal nos faltan dos. O sea, tendríamos que tener cinco. Y sumando la trabajadora del Urban Sur, que a lo menos no es a su competencia, solamente de cinco tenemos tres. Entonces, que nos faltan dos y todavía no se nos han puesto. Por eso es, por lo que decía la compañera, que se tardaba tanto en la cita. El área social, que es el 2.2 del Urban Sur, si se está llevando a cabo, nosotros somos desconocedores. Desde el Consejo de Distrito se ha llamado ya varias veces a esta entidad, a través de la delegada, para que nos dé información, para que nos dé, no sé, un acopio de resultados, qué se está haciendo, en qué se está desarrollando. No tenemos noticias ninguna. Sabemos que se lleva un año actuando con su carga económica y demás, pero somos desconocedores. A día de hoy, en el Distrito Sur, el Urban Sur, para nosotros, es totalmente desconocido. Sabemos que se está haciendo dos callecitas, se están arreglando. Y Ciudad de Calmona, ahora mismo, con las deficiencias, que no sé si ha sido para sumar o para restar el arreglo que se ha hecho. Por lo demás del Urban Sur, nosotros seguimos como el año pasado. Tenemos muy poca notificación. Y el gran buque insignia del Urban Sur, que es la escuela de magisterio, sigue como estaba hace tres años. Sin embargo, en relación precisamente a ese buque insignia, como bien lo definías, ese estandarte del plan Urban Sur, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín Luna, decía que lo gordo está hecho, son palabras textuales, y quedan los retoques que espera tener en un mes listo el proyecto de rehabilitación y que el retraso se justifica por problemas detectados a nivel estructural en estudios previos. Esta es la última noticia que teníamos, el último anuncio oficial que se hacía. Ese problema ya se vio hace tres años, que por eso se cerró, pero de eso estamos hablando hace tres años. Ya te he dicho antes, que yo sé que lo estudio, pero está lo más difícil, yo creo que lo más gordo, está por hacer, que es ver los ladrillos, ver los trabajos y ver ese edificio que va a ser piedra ángula de la cultura a nivel andaluz, verlo hecho y verlo funcionando. Pero es que me parece que termina esta legislatura y seguimos sin verlo. Pues yo sé que es muy difícil, es un edificio grande, pero llevamos ya dos años, dos años de estudios previos. Yo creo que alguna vez tendremos que empezar. El proyecto está valorado en siete millones, se aprobaba, se presentaba en marzo de 2012, a tenor de este retraso, Tejada, Francisco Tejada, el portavoz del Grupo Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Córdoba, decía que había posibilidad o, por su parte, había temor de que se perdiera esos diez millones que la Unión Europea, como bien hemos dicho antes, invertiría en este Urban Sur. ¿Existe un riesgo real de que nos quedemos sin esa cantidad que, además, es más de la mitad del presupuesto total? Ten en cuenta que las partidas de la Comunidad Económica Europea son fijas, tienen unos plazos de ejecución y, si no, los ejecutan. Tienen que devolverlos. Nos lleva a si se va a ejecutar dentro de ese plazo. Exacto, exacto. Y podemos encontrarnos con la particularidad de que el Distrito Sur otra vez se vuelva a quedar sin nada. Aparte de ya habernos quedado sin nuestro Palacio de Congreso, que no es que fuese nuestro, pero bueno, era un consenso de ciudad, que nos hemos quedado con él por una decisión unilateral. Y puede ser que nos quedemos también sin el Urban Sur. Y encima que haya que devolver lo ya dado y, además, con intereses. Estamos hablando de unos intereses bastante importantes. Y llevamos dos años, dos años esperando. Sí, dice tú, se nos ha hecho una presentación en PowerPoint, unos planos magníficos, unos diseños impresionantes, pero yo todavía no he visto un ladrillo puesto, además. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Que no lo vemos, que no se nos da información de que los foros no se proceden, no se hacen, no hay consulta a los vecinos, no hay información. Y seguimos prácticamente, como hablamos el año pasado, que no tenemos información ninguna. Se hizo una presentación que vino el señor Nieto, el señor Torrico, nos dijeron las directrices que se iban a tomar, la mesa de trabajo, que fue una vez, una sola vez, y no se ha vuelto, no se ha vuelto a convocar otra vez esa mesa, que creo que cada seis meses hay que convocarla. No se ha vuelto a convocar otra vez, no sé por dónde irá el Urban Sur. Pero me temo, me temo, de que puede ser que nos quedamos sin él, al final, con aquel maná del cielo tan famoso que nos iba a llevar al Distrito Sur. Es posible que nos volvamos a quedar en el Distrito Sur sin nuestro maná del cielo. A lo mejor si hubiese tocado para otra zona no se perdería, pero como toca para el Distrito Sur, que es la idea que al menos las personas del Distrito Sur tenemos, como el Palacio del Sur, ¿vale? Que todo lo que viene para el Distrito Sur parece que a este hombre se le mete entre ceja y ceja de que se debe de echar para atrás o se debe de perder. Porque es que, ya te digo, que es que todo lo que es para el Distrito Sur, este hombre no sé, no sé la idea que tiene, no sé, es que no cuenta para nada, es que no cuenta para nada como el Palacio del Sur. No me diga que no es una lástima que se lleve el Palacio del Sur donde se lo lleva. Hombre, darle vida a esto, darle vida a esto. Y encima no te la lleves al Parque Joyero donde el Sandocán tiene todo lo que tiene, que le va a dar vida también al Sandocán después de los 4,6 millones de euros que debe también aquí. Encima también le vamos a dar más vida. Esas son las cosas que aquí los ciudadanos del sexto sur no entendemos de estar cárdenes, no es otra. Estas son las cosas que él hace para que las personas de aquí, digamos, qué idea es la que este hombre tiene con el sexto sur. Es que no lo entendemos, no lo entendemos. Nos gustaría algún día, pero que no nos hablara comercialmente, pero con la verdad, con la máquina de la verdad. Fíjate tú, no habla, porque es que ya me dice lo que me diga, no me lo voy a creer. Como no sea, con la máquina de la verdad, porque es que para mentirosos, embusteros y comerciales se pintan solos. Sin embargo, desde la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, dirigida y coordinada por Rafael Rodríguez, sí se insiste en que ese palacio de congresos y de convenciones vaya a Miraflores. Exacto. Hemos entrado muchas a la lista y muchos ciudadanos ya tienen la sensación de que estamos en una especie ya de bucle, de danza, de cruce de fuegos cruzados por parte de la clase política y que no nos va a llevar a ningún sitio. ¿Qué os parece por lo menos la propuesta de la Junta? Al final, los damnificados siempre somos los mismos, que somos los ciudadanos. No sé, es que es como tú estás diciendo, hay una bucle que ya no sabe uno si son decisiones ya, como te he dicho antes, unilaterales, porque ya hay problemas personales, problemas políticos, no lo sé, la verdad que no lo sé. Lo que se apreta es que es un proyecto que estaba consensuado de ciudad en su momento, consensuado por todos los partidos políticos y ha sido una decisión toda tomada unilateralmente. Es más, tenemos el Palacio de Congreso que hay ahora mismo en el entorno de la mezquita, que la Junta de Andalucía también ha hecho una inversión por ampliarlo. O sea, sé que perfectamente sabemos que el tiempo que estamos pasando ahora mismo es muy malo. O sea, es muy malo y es verdad que necesitamos un Palacio de Congreso en condiciones donde podamos traer convenciones, podamos traer turismo. Bueno, a lo mejor es cuestión de quedar separados y conformarnos con lo que tenemos hasta que vengan otros nuevos vientos, unos vientos más. Incluso que esos dineros sirvan para dar empleo en vez de para tanto el Palacio del Sur, porque verdaderamente, verán, yo te digo el Palacio del Sur, porque antes de que se lo lleven para allá, para donde estaba previsto, para el sector sur. Pero que verdaderamente los cordobeses no necesitamos el Palacio del Sur, lo que necesitamos es trabajo. Que ese dinero se hubiese invertido en empleo, es lo que necesitan aquí los cordobeses. Y ya no te hablo del sector sur, hombre, yo le doy prioridad al sector sur porque es lo que llevo. Pero te hablo de todo en general, que lo que se necesita aquí es empleo y menos palacios. Los palacios vamos a dejarlo para los reyes. Y aquí vamos a dar más trabajo. ¿Qué es lo que se tenía que haber hecho también con ese dinero? ¿O es que para eso sí hay dinero y para los barrios no hay dinero? Si es que por eso te digo que no sé la idea que lleva este hombre. No sé, la idea política que lleva no tengo ni idea. Desde luego no es la idea que él presentó en su campaña. Desde el Grupo Popular se acusa o se culpa a la Junta de Andalucía por impago, porque no está haciendo frente a su parte del trato. Rosario Alarcón también, la diputada del Partido Popular Andaluz, decía que estaba castigándose a Córdoba. Y una situación muy similar nos encontramos, por ejemplo, con respecto a las escuelas taller, algo de lo que hemos hablado hace un rato. Y es que Torrico hace muy poquitos días respaldaba esa denuncia vuestra, pero decía que era responsabilidad de la Junta de Andalucía, que a esa demanda él no podía dar contestación. Aunque luego conteste tú, pero a esto sí te voy a contestar. A mí me da igual la Junta de Andalucía, el PP, el PSOE y Periquito de los Palotes. Si la Junta de Andalucía le debe dinero, que lo denuncie y que se lo pague. Y más si es para Córdoba, que lo pague ya. ¿Vale? Que lo digo haciendo y claro. Pero que no diga que respalda cuando han aprobado cinco escuelas taller, cinco que ya están haciéndose, y ni una ha traído para el barrio Guadalquivir o para el sexto sur. ¿Vale? Así que volvemos a lo mismo. Mentira, mentira y mentira. Y todo comercial. Que yo no estoy hablando de lo que deba la Junta, ni lo que deba el PP, ni lo que deba Periquito de los Palotes. Que yo de lo que estoy hablando es de las cinco escuelas taller que han aprobado, que se han empezado y que ni una ha venido para el sexto sur. Y que estoy hablando también, y además que te lo tengo aquí, que estoy hablando también del plan de empleo de zona de transformación social, que también dieron la Junta de Andalucía ya pagado los 600.000, ¿vale? Y también han quitado al barrio Guadalquivir. Entonces, ¿a qué me viene? ¿Que la Junta debe dinero? Que la pague. Que yo también se lo digo a la Junta, que la pague, sí debe. Pero que no me vengan con tantas mentiras y con tantos comercios, que aquí no somos comerciales. Que vale, que aquí somos personas de a pie, pero con la verdad por la cara. Que no le digo lo que deba uno, ni lo que deba el otro. Que digo las cinco escuelas taller. Entonces, cinco aprobadas y empezadas, ¿vale? Y ni una para el sexto sur. Ahora que me responda eso. ¿Por qué no se ha traído ninguna de las cinco? Venga, hombre, vamos ya bien, ya estamos bien de mentiras y de tanto comercio. Y me da igual que sea Junta como que sea quien sea. Junta, Gobierno y todo, porque si empezamos, el recorte viene de arriba, la Junta dice que el recorte viene de arriba, el de aquí dice que el recorte viene de la Junta. ¿A quién creemos? ¿A quién creemos? La Junta te dice que el recorte es de arriba. Y ellos te dicen que el recorte es de la Junta. A ver, que aquí lo que estamos somos personas, que no somos políticos. ¿Vale? Que me da igual de quién sea el recorte y de quién sea todo. Que yo miro por el barrio Guadalquini, por el sexto sur. Y que de las cinco no han traído ninguna. Y que se dejen de tanta mentira. De todas formas, yo te puedo hacer una puntualización de todo esto. Y eso solo puedes preguntar a cualquier colectivo, a cualquier asociación, o a cualquiera que todos te van a decir lo mismo. A un nivel más bajo. Bueno, nosotros cuando vamos a hacer un proyecto, vamos a realizar un proyecto, tanto con fondos municipales o con fondos de la Junta de Andalucía, el pago de ese proyecto siempre se hace una vez justificado el gasto. Está claro que si tú realizas... O sea, eso lo puede pagar cualquier ámbito. La Junta de Andalucía no paga las cuales hasta allá. Lo primero que ha dicho la compañera, demandarla. Porque si tú justificas ese gasto, si tú lo justificas ahora, si quieres que te lo paguen por adelantado, eso no lo hace ninguna institución. Ni ellos mismos. Ni ellos mismos. Ahora, si tú realizas ese gasto, y una vez justificado, no te lo acometen económicamente, denuncias porque es denunciable. Eso por un lado. Y por otro, si tú ves que te deben varias anualidades, a lo mejor es cuestión de no pedirlas. Porque sabes que la pelota la va a ser más grande. La deuda va a ser más grande. Intenta primero conseguir la deuda y después tira para adelante. Que es la lógica. Pero tampoco nos vale el hecho de que como la Junta de Andalucía no paga, llevan a un tolarzón. Que es denunciable, que lo denuncie. Pero que nosotros, cualquier proyecto más mínimo, por ejemplo, de participación ciudadana, con una cuantía de 100 o 150 euros, tú hasta que no justificas ese gasto, a ti no se te paga. Aquí por adelantado, ningún tipo de proyecto va por adelantado. Ojalá. Y menos con los tiempos. Es lógico que tú no puedes tampoco disponer de eso ni puedas exigirlo. Pero si lo justificas y tampoco te lo pagan es denunciable. Se denuncia que se tenga que denunciar. Y si llevas dos anualidades realizando proyectos y ves que no hay ninguna forma de cobrarlo, no hagas un tercero. Es lógico. Nadie, nadie te podrá culpar. Porque si no te lo pagan, es lógico que no lo puedas hacer. Pero si los pides, como dice la compañera, si los pides, los realiza, el distrito de sus también vivimos, también cuenta. Nosotros hemos pedido subvenciones, no las hemos podido justificar, realizar, antes de que nos dieran el dinero. Y no las hemos pedido. Es que no las hemos pedido. Igual que ellos. Ellos si la piden, tienen que hacerlo. Igual que ellos nos obligan a nosotros. ¿Vale? Igual que ellos nos obligan a nosotros, decimos nosotros que será ley para todo el mundo, ¿no? O es que para ellos no hay ley. Nada más que para nosotros. Hay esas normas. A mí me piden, cuando pido una subvención, a mí lo primero que me piden, que tengo que hacer el taller, o lo que tenga que hacer, justificarla, y después cuando te dan el dinero. Entonces, por eso te digo que esa justificación no me vale. Y que hay cinco escuelas talleres, que ya la han empezado y que ninguna han venido para el sexto sub. Y por eso te digo que es una mentira atrás de otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay personas que no entienden esa cosa y dicen, no, es que la Junta, no, es que el gobierno, no, es que... No, vamos con la verdad por delante. Por eso te digo que a todos ricos y a nietos y a todos es la máquina de la verdad. Y yo también, la máquina de la verdad. ¿Sabéis quién dice la verdad y quién dice la mentira? Seguimos con esta lista, este inventario de deficiencias, carencias, demandas que se realizan desde el Distrito Sur. También tenemos que hablar de las instalaciones deportivas, de esa mejora urgente del centro deportivo, del Estadio San Eulogio. Habéis tenido contestación por parte de Miguel Reina, responsable municipal de deportes, porque este también es un ámbito que históricamente demanda toda la barriada en el sector sur. Sí, y más que el Estadio de San Eulogio, el edificio, el edificio o la tumba que tenéis ahí enfrente, aquí enfrente, que es el famoso, el primero y el único en su momento. El polideportivo. El polideportivo de la juventud. El proyecto, bueno, está todo parado, la verdad que está todo parado. ya sabemos de la sesión gratuita de la fundación Huertos Familiares o de la asociación Huertos Familiares, no, asociación, más bien la fundación que era la propietaria del solar y del edificio, ya sabemos de la sesión gratuita hacia el ayuntamiento. Seguimos a la espera. Sabemos que hay un proyecto conjunto con el Estadio San Eulogio que se quería hacer una actuación conjunta porque con los tiempos que corren pues lo que se prima son inversiones privadas de empresas privadas y además que le puedan que puedan dar dinamismo y que no sea una carga más municipal nos parece perfecto. La idea en su momento cuando no la plantearon no, por lo menos, hasta hablamos desde nuestro ámbito de asociación vecinal no nos pareció mala pero todo se quedó en una idea y en un proyecto. Verá la luz o no verá la luz. No lo sé pero la verdad se ha dicho que se ha dicho que seguimos sumamos más el único distrito que no cuenta con una piscina cubierta con instalaciones deportivas dignas con solas donde hay una en el barrio Guadalquivir pero estamos hablando del barrio Guadalquivir en todo el distrito no contamos con ese tipo de instalaciones y partimos de la base de que fuimos en el primer barrio en Córdoba que tuvimos unas instalaciones cubiertas como es el polideportivo un polideportivo que lleva ya más de 20 años cerrado yo creo que ya sería ahora porque en su momento había un problema que era del uso de la sesión del espacio la sesión del espacio ya está realizada ahora lo que hace falta es darle dinamismo y buscar el proyecto idóneo para que de los dos de las dos parcelas tanto el polideportivo el polideportivo de la juventud como el estadio de San Moologio se rehabiliten las dos en una y se haga un proyecto conjunto separado me da igual pero por lo menos que se reactive lo que son las dotaciones deportivas en Córdoba porque en el distrito sustenemos muy poca muy poca por no decir prácticamente nada de zona deportiva para poder promocionar el deporte tanto en la juventud como en edad adulta dar vida dar uso a diferentes espacios y esto nos lleva a una reclamación que se realizaba por parte de la asociación a principios de año un uso por fin para ese local de la calle Libertador Juan Rafael de Mora que no se ha utilizado nunca desde que se firmara el contrato en 2009 y además tiene ya tiene respaldado por toda una mancomunidad de propietarios los comerciantes de la zona que se preguntan porque nos está dando vida y utilizando pues eso mismo nos preguntamos nosotros es más es un dineral lo que se está pagando tanto que tanto que hablan ahora con la oposición tanto que se criticaba la oposición porque estaba perdiendo un dinero todos los meses y no le daban vida a esas instalaciones ellos lo están haciendo más el IVA que le ha subido ahora del alquiler y donde habemos allí asociaciones porque yo la he pedido yo he pedido la mitad incluso para pagar un alquiler incluso para coger y la obra que haya que hacer de dentro hacerla ¿por qué? porque hacemos reparto de alimento y lo hemos pedido para repartir alimento ¿vale? entonces ni para eso prefieren tenerlo cerrado prefieren tenerlo cerrado antes que cedérnosla ya te digo que tuvimos una reunión también con Botella también con Blanca Blanca nos dijo que le hiciéramos la petición porque ella es la consejala de participación ciudadana del Distrito Sur se la hicimos en el escrito le pusimos que nosotros porque ella también lo dijo es que hay que hacer obra es que hay que hacerlo porque hay que partirlo le dijimos que nosotros nos hacíamos responsables incluso de esa obra la cual también está en el escrito puesto que nos hacemos responsables de esa obra y es que no quiere nada con el barrio Guadalquivir es que prefiere tenerlo cerrado si es que es preferible que es hasta el año 2018 2019 porque era un alquiler de 10 años pues bueno hasta el 2018 o el 2019 ¿vale? pues nada prefieren tenerlo cerrado tengo razón o no tengo razón al decirle al ayuntamiento que no quiere nada con el barrio Guadalquivir cuando le hemos dicho que nosotros nos hacemos cargo de la obra de la parte que nos quedamos nosotros con la instalación esa más razón que esa también que una cosa que están pagando un millón de pesetas todos los meses mala subida de ahora son 5.000 y pico mala subida de ahora del IVA o el IPI o como se llame y prefieren tenerla cerrado ¿quieren algo con el barrio Guadalquivir? no y lo digo públicamente lo mismo lo digo yo que lo dicen los vecinos que nos tienen abandonados por completo que parece que ha dicho el barrio Guadalquivir que pase hambre que pase necesidad y ya estamos cansados y no nos vamos a quedar quietos ya y ya no nos quedamos quietos porque tenemos a todos los vecinos dándonos toquecitos en la espalda ¿y cuándo? ¿y cuándo? y nosotros parados esperarse un poquito esperarse un poquito hombre ya está bien que no digo que no quieren nada con el barrio Guadalquivir porque yo me lo saque desde debajo de la manga lo digo porque tengo razones para decirlo además la reubicación de colectivos si en una zona de tantísima participación e implicación ciudadana como esta es otra asignatura pendiente está clarísimo que aquí el tejido asociativo y así se muestra cada año por ejemplo con esas jornadas por la paz es sólido es fuerte y es cada vez más numeroso y además aquí en el distrito nos gusta luchar o nos vemos obligados a luchar contra la adversidad vemos obligados porque como tú bien dices el tema de la escuela de maisterio y no echar pues claro había que sacar los colectivos y no reubicarlos eso puede puede dar lugar a a que nos vayamos diseminando y nos vayamos perdiendo lo que es el movimiento vecinal y los colectivos vecinales que vecinales y de cualquier índole tanto culturales de autoayuda de todos los que existimos en el distrito sur nos podíamos haber difuminado muy bien porque han sido dos años donde no tenemos ubicación donde no ha habido ubicación y nos podíamos haber perdido entre unas cosas y otras sin embargo tú fíjate las jornadas por la paz que han sido una de las más extensas donde más participación ha habido entonces somos gente de sur nos gusta luchar nos gusta pelear por lo nuestro y nos vemos obligados a luchar contra la adversidad seguimos sin tener una ubicación donde tener y es más reivindicamos en su momento y en su momento estaba aprobado que el nuevo edificio el nuevo edificio que se va a crear en la antigua escuela de maisterio iba a tener una ubicación para una especie de casa de ciudadanía o la ubicación de los colectivos que había allí implicado creo que eso seguimos en la lucha y creo que eso no va a ser posible vamos a lucharlo y vamos a dejarnos toda la la carne en el asado para que eso siga así no sé hasta qué punto la participación ciudadana se quiere reactivar aquí en la zona no sé hasta qué punto desde las instituciones lo que sea verdad que bueno que seguimos luchando no tenemos ubicación ninguna ese fuera ha sido un marco perfecto que para eso se comprometió para eso se comprometió desde todos los grupos políticos en su momento se dijo que era para eso pero bueno la realidad cabezona y a día de hoy cuando estaban en la oposición venían al barrio es que hay que ver en el local es que hay que ver porque eso los mismos que están allí instalados que lo han echado de la casa ciudadana se debe de poner aquí porque como pagan el ayuntamiento un dinero hombre que me lo han dicho ellos mismos personalmente que ya no voy hablando que me lo han dicho personalmente que como puede pagar el ayuntamiento un dinero y no tener ese local ubicado y ellos ahora llevan dos años entonces por eso te digo que es que no están haciendo absolutamente nada de lo que han dicho anteriormente ni una cosa y si no que me digan ellos una una sola que me la digan y en cuanto a esa ampliación del centro cívico complementario Raval del Sur se define ya también su uso ya que estamos hablando de esos habitáculos de esos recintos que no tienen al final una funcionalidad me deja un poco con el paso cambiado la ampliación no nos referiremos a la famosa oficina Urban Sub si lo que se quiere efectivamente utilizar como haciendo un poquito de balance y aprovechando y haciendo balance y lo que ha hecho en los últimos meses otro espacio cultural en su momento que se le iba a acceder a los colectivos para exposiciones un sitio precioso terminado ya desde creo que más de un año y medio que está terminado sin ubicar vamos sin puesta en valor ninguna ahí está cerrado esperemos rezamos para que aquello no sea zona de amigos de los ajenos que al final por donde puede puede acabar que no nos lo desmonten y que aquello al final se le dé un uso estamos seguimos esperando el uso el uso en su momento se nos prometió de que aquello iba a ser un centro cultural hasta que no estuviese ya terminada la rehabilitación de maesterio precioso muy bonito la idea magnífica para que los colectivos culturales que hay muchos y muy diversos aquí en la zona sur pudiéramos exponer allí nuestros trabajos dar nuestros cursitos fomentar un poco la cultura a nivel de colectivo de zona pero está cerrado sigue cerrado cuando se abrirá no lo sé a ellos se le han dado ya 20 funciones distintas pero todavía no hay ninguna fija por eso me ha resultado eso porque es la primera vez que oigo el nombre de ampliación de ¿me habías dicho? si hemos dicho ampliación me acuerdo yo me he dicho antes del centro cívico complementario de Raval del Sur pues es la primera noticia que tengo aquello era la oficina del Urban que se iba a reactivar como oficina del Urban si digamos el nombre oficial yo lo he conocido de eso oficina del Urban centro cultural para los colectivos y ahora la ampliación pues no sé ojalá lo abran para algo para dar para dar para dar algo a la ciudadanía para proporcionar algo a la ciudadanía ojalá pero todavía cerrado hablamos de otros motivos que otros edificios que nos animan a pensar en que se está intentando sacar el potencial o por lo menos el gran potencial que eso es evidente que tiene que tiene esta zona el C4 renombrado como espacio andaluz de creación contemporánea este es otro punto del día que nunca puede faltar si hacemos un poquito de revisión edificio maravilloso magnífico y singular que hay en la zona de Miraflores bueno pues lo que pasa es que ahí ya me he perdido yo la competencia sea municipal de ponerlo al día o todavía autonómica pues es verdad que volvemos a tener otro edificio emblemático otro edificio cerrado otro edificio que sé que sería muy costoso una puesta en valor pero bueno se le podía dar poquito a poco que para eso tenemos unos ediles que hacen unos trabajos magníficos sobre papel hacen unos trabajos magníficos y tienen una idea maravillosa pero hay que ponerla a funcionar esa idea hay que ponerla a funcionar tenemos espacios ya has visto el montón de espacios que tenemos en el Instituto Sur espacios cerrados que pueden ser muy costosos pero no hace falta ponerlos abrirlos enteros se pueden ir haciendo por parte pero por lo menos darle vitalidad que es lo que necesita mucho el Instituto Sur porque ya has visto que hay un montón de colectivos un montón de personas que pensamos aquí que tenemos muchas ideas tenemos muchas puestas embaladas de muchos proyectos pero no tenemos te queda con una controversia tenemos muchas ideas pero no tenemos donde desarrollarlas y hay sitios donde se pueden desarrollar y no lo ceden no nos lo ceden ellos tienen las ideas tienen el poder pero no las desarrollan así lo vemos ellos tienen la idea tienen el poder pero no las desarrollan y las expectativas pues siempre son muy muy buenas porque bueno ahí tenemos en perspectiva también el traslado del Museo de Bellas Artes que nos sigue hablando de que hay muchísimas voces que quieren que apuestan por esta zona y sin embargo parece que siempre se quedan todos los proyectos en el aire siempre falta ese punto o ese paso ten en cuenta que es un proyecto que el otro día en la última reunión de la Junta Municipal estamos hablando que ojalá nuestros hijos lo vean porque yo creo que nosotros no lo veremos pero si tenemos un edificio como ese 4 que no está puesto en valor tenemos el Palacio de Bellas Artes que tú has dicho pero ten en cuenta que eso coge una manzana que está ahora mismo esta edificada que eso habría que negociar echarla abajo yo no creo que yo vea ese edificio yo creo que ese puede ser un proyecto que se caiga con el tiempo con los tiempos tenemos que ser realistas en los tiempos que corren ahora mismo hacer ese tipo de proyectos yo creo que deberíamos de usar otros usar otros y no intentar crear otros nuevos entonces fíjate como muestra un botón en esa manzana se encuentra el Rey Heredia el Rey Heredia lo llevamos reivindicando los colectivos pues desde que se cerró el Rey Heredia eso podría ser otra zona magnífica otra ubicación magnífica para que los colectivos podamos desarrollar muchos trabajos sociales, culturales de autoayuda de todos los índoles tampoco se nos cede y ahora lo último que es la última notificación que tenemos sobre el Rey Heredia que como está dentro del proyecto del Palacio de Valle Artes ahora mismo no se puede tocar porque eso el futuro es derribarlo bien pero mientras que se derriba o no se derriba no creo yo que se vaya a llevar a cabo de aquí a muchos años darle un uso para los colectivos que estamos ubicados pues muchos colectivos en nuestras casas pues no tenemos ubicación donde hacerlo un momento entonces peticiones más realistas verdad más ajustadas y como decíamos más al medio o al corto plazo sobre todo y sigue sigue la actividad en el distrito el consejo concedía en su reunión del 14 de mayo a estos desahucios esa distinción de Puerta del Sur que se le va a entregar el 11 de junio día por cierto de la vecindad y tenemos pues citas pendientes que nos hablan movilizaciones concentraciones vecinales que nos hablan no solo ya de la situación de alarma social que vivimos en este momento sino como decíamos de la capacidad de respuesta que tienen los vecinos y las vecinas de la zona sur ¿no? Si la verdad es reiterar lo que ya habíamos dicho o sea somos personas que luchamos contra la adversidad nos vemos obligados y somos personas que de la nada tenemos que levantar edificios El pasado día 1 efectivamente movilización el día 8 tendrá una nueva por el derecho a la vivienda así que seguimos pues muy cerca ¿no? de la realidad y además como representan y muy cercana e intentando ayudar en lo posible muy cercana de una manifestación más en el barrio Guadalquivir pero que la próxima no nos venimos aquí la próxima vamos directamente al ayuntamiento también lo quiero que lo sepan y lo único que le pido ahora mismo al alcalde es que el plan de empleo de zona de transformación social el 1,7 millones de euros de la Junta de Andalucía cuando se apruebe que ya me he enterado que está aprobado o cuando den el dinero lo que sea ¿vale? que no me saque al barrio Guadalquivir y que cuando vaya a hacer alguna escuela taller que se acuerde del barrio Guadalquivir cuando haya que hacer poda en Córdoba se acuerde del barrio Guadalquivir que existimos que estamos ahí y si no se lo vamos a ceder vamos que nos vamos a ver para que él nos vea que estamos ahí que no nos vamos a quedar sentaditos y calladitos que hemos estado dos años callados y sentados estos dos años no van a ser iguales los próximos dos no son iguales hablamos de la apuesta por el empleo y bueno obligado preguntaros por esos planes primero el que se presentaba desde el propio gobierno municipal ese Córdoba emplea dentro además de igual que 50 obras en 50 barrios enmarcado en el Córdoba 10 que se presentaba oficialmente de forma general a principios de curso y también teníamos ese rescata Córdoba por parte del grupo socialista ¿cómo los analizáis o qué lectura extraéis no sólo ya de uno y de otro sino del hecho de que se hayan presentado dos planes digamos como una finalidad idéntica pero de un grupo y de otro tenemos que basarnos siempre en el en el equipo de gobierno actual o sea que es el que toma las decisiones la oposición bueno puede plantear su idea pero al final que tiene que tomar decisiones el equipo de gobierno que para eso se le votó para que tome las decisiones y que con las bases que tenga pues sea sea capaz de ponernos pues donde yo creo que nos merecemos y erradicar la manera en la manera de sus posibilidades el desempleo hasta ahora no lo ha hecho me habla de dos planes de empleo distintos bueno no lo sé varios guadalquipos han quedado fuera de allá entonces hubo un plan donde era para zonas de transformación social para algunas cosas están muy definidas las zonas de transformación social y para otras no el barrio de guadalquipos es que vivimos ahí en un ten con ten para algunas cosas contamos y para otras cosas no contamos si hay que hablar de cosas en plan negro oscuro siempre está el barrio que todavía se oye hablar hasta de polígono guadalquipos según en qué caso pero para otras no existimos entonces para este plan para algunos que en Morera y el barrio de guadalquipos son los tres núcleos de transformación queda muy bonito pero después para otras no en ese plan por ejemplo hubo un plan especial para palmeras otro para Morera pero ahí el barrio de guadalquipos era una zona ya normalizada después para otras cosas somos de transformación social y pasan muchos sucesos y muchas cosas entonces nosotros siempre vivimos ahí vivimos entre dos tipos de aguas distintas según para qué estamos o no estamos y ese es el plan que nos ha tocado vivir cambia el diagnóstico es una percepción un poco errónea sí, sí, sí que no existimos nada más que para lo malo para lo bueno muchas veces nos quedamos fuera y eso es lo que nos ha tocado vivir eso es lo que nos ha tocado luchar y en ello andamos el plan de empleo que se elija me da igual lo único que sí quiero que el plan de empleo sea en condiciones me da igual que sea de uno como que el que sea de otro que sea en condiciones y que cree empleo no cree no cree en lo que esté creando ahora mismo que es paro 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 y paro que sea para mejorar el empleo no para ir para detrás como llevamos estos dos años yendo para detrás como los cangrejos que empieza a calentarse un poquito la olla en vez de estar tanto en Madrid y en Sevilla y en todas partes que es alcalde de Córdoba aunque sea diputada de donde lo quiera hacer que si tiene otras ideas quiere subir a la a la alta esfera que deje Córdoba si no quiere trabajar para Córdoba que deje Córdoba vale como alcalde pero si quiere trabajar ahí está que yo lo admito lo quiero como alcalde cuando trabaje como alcalde no como diputado y no para Madrid ni para todos lados que tiene a Córdoba totalmente abandonado y primordialmente al barrio Guadalquivir pues este es claro rotundo el sentir de la zona de la asociación vecinal Nuevo Guadalquivir os damos las gracias por haber podido pues abrir la semana en vuestra compañía y lo agradecemos doblemente porque sabemos que habéis hecho un esfuerzo especial para estar hoy aquí con nosotros inaugurar nuestra semana nuestro mes de junio y la sección participa pues muchísimas gracias a Ángeles Muñoz López Cepero presidenta a José Antonio González Adame secretario de la asociación vecinal Nuevo Guadalquivir ya sabéis contáis con con el espacio con Córdoba TV os estaremos esperando y de verdad deseamos que muy pronto tengamos razones para sentarnos aquí a dar buenas noticias ojalá ojalá y que sean pronto ojalá y que sean pronto y que sean muy pronto pues ya te digo lo único que esperamos es que se nos trate como a otro barrio y otra zona igual que no queremos más y menos sino poder vivir poder vivir pues hay que dar ese mensaje ese poder vivir y agradecerle a ustedes la oportunidad que nos habéis dado para podernos expresar y para que la gente del barrio también nos vea expresándonos los que verdaderamente no nos hayan visto que yo creo que no ha sido nadie pero bueno por si quedaba alguien por ahí por si quedaba alguien bueno José Antonio Ángeles muchísimas gracias y hasta muy pronto nos vemos ya mismo